Bienvenidos a Pienzanos, este spa de uñas ubicado en el barrio La Gaviota en la carrera segunda número 720 está aquí hace más de 5 años atendiendo a todos los habitantes de este sector con los mejores servicios tenemos servicios en uñas acrílicas, uñas semi permanente, uñas en gel para que usted quede bella y hermosa pero tenemos un servicio único y exclusivo que es la podología clínica si usted sufre de uñas enterradas, de pie de atleta, de ojo de pescado puede venir aquí a que lo atiendan las mejores manos especializadas en su problema que también se quiere poner pestañas o hacerse los mejores peinados también nos puede visitar para que lo atiendan las mejores manos estamos aquí de lunes a domingo de 10 de la mañana a 7 de la noche no olvide, a estos números usted puede hacer su cita para que lo atiendan y así ayude a activar económicamente la capital del departamento del Tolima agradecemos a la alcaldía de Ibagué por su apoyo a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y a las demás entidades aliadas no se pierdan el próximo micro recomienda chao 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 chao